La Dirección de Atención a Migrantes respalda a familias tlaxcaltecas para que obtengan su visa americana y sean beneficiarias del programa Reencuentro Familiar y Cultural Tlaxcala, Estados Unidos. Por ello, este miércoles 15 personas viajaron a la Embajada de Estados Unidos en México para realizar el trámite correspondiente, lo que les permitirá reencontrarse con sus seres queridos en la Unión Americana. La Secretaría de Fomento Agropecuario dio a conocer que el apoyo a los productores tlaxcaltecas a través del programa En Concurrencia está garantizado y se desarrolla con la finalidad de respaldar a las familias que dependen del campo para que mejoren su calidad de vida. A cuatro semanas de presentarse en Paralimpiada Nacional 2019, la selección de Tlaxcala continúa preparándose. Son 12 los seleccionados, entre los que destacan cuatro caras nuevas. Vinicio Tónix Trujero, entrenador, considera que el trabajo ha sido el ideal al reflejarse en mejorar las marcas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las Mujeres, que se integra por cinco ejes, entre los que destaca la creación de un banco de ADN de agresores sexuales. Las quemas en todo Brasil estarán prohibidas durante dos meses. El presidente Jair Bolsonaro firmó el miércoles un decreto que busca tratar de frenar la multiplicación de incendios en la Amazonía. El texto suspende el uso del fuego durante los próximos 60 días, aunque mantiene algunas excepciones. Bolsonaro enfrenta una creciente presión interna y externa por los incendios que se multiplicaron en la Amazonía en las últimas semanas. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.